El actor y productor Eduardo Verástegui criticó la autorización de matrimonios gay en los Estados Unidos y asegura que eso significa una amenaza de libertad religiosa. En una entrevista que dio esta semana, él dijo que Barack Obama es una persona que está atacando la libertad religiosa, no solamente a la iglesia católica afecta sino también a cualquier religión. Él además afirma que el matrimonio solo debe existir entre un hombre y una mujer, mientras que por otro lado artistas como Ricky Martin aplauden la iniciativa y hasta lamentan no tener novio para poder casarse. Él recientemente dijo en una entrevista que está soltero y sin compromiso y que lamenta no tener con quién casarse justo ahora que sí se puede. El cantante puertorriqueño aplaude la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por autorizar las bodas gays, mientras que por otro lado algunos se oponen a esta decisión. Yanori González, su mañana.